¡No la partida! Y la tercera, pico lento, flat time a Nazar también, pero se pone en carrera por el medio. Tenemos a Paga y vámonos, demostrando velocidad afuera a Nazar. Se le coloca segundo en el medio. Tenemos abriéndose paso ahí a Pity White. Trata de abrirse paso también Fadul en la parte interior. Cuando van los últimos 700, la lucha por el comando. Pity White adentro, ligera ventaja, Paga y vámonos. Segundo a Nazar, tercero Patriot y Bichon, moviéndose por el medio en el cuarto lugar. Después tenemos a Entre Amigos, cuando van buscando los últimos 500 metros. Pity White en el riel, ligera ventaja, ya está en la recta decisiva. En el segundo puesto está corriendo por el medio, Paga y vámonos afuera a Nazar. En mitad de la recta, Pity White pone tres cuerpos en la buena. A Nazar avanza segundo, tercero está corriendo por el medio, apaga y vámonos. Pity White mantiene el comando con dos cuerpos. A Nazar segundo, tercero está avanzando adentro, Patriot y Bichon. Pity White, el número cuatro, inicia la jugada del cinco y seis. A Nazar tercero, Patriot y Bichon, frata. Más atrás está arribando Entre Amigos con Fadul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!